Música Hoy se casa la patra con un paliente, que es un mundo de rumbo y un mundo eterno, y hoy en día no le vamos a ver la sembra y a ver los hombres. Y el pique en la campana, de nuestra hermita, que es la de San Antonio, de la Florida, y con la gloria pues no siempre se casa en la buena estrofa. Música 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 Música